Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Christian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 39 de Fallout 4 Y estamos justamente donde lo habíamos dejado, recordad que en el capítulo anterior, gente, veníamos a hacer la misión de mortaja plateada La buena mortaja plateada Y, eh... bueno, habíamos llegado a esta zona central, ¿no? de Boston A Goodneighbor Y, bueno, esta zona la tenemos que explorar, gente Ya que todavía nos queda, eh... bueno, gente con la que hablar y tal Personajes con los que hablar, así que vamos a hablar con toda la gente A ver si hagamos alguna misioncilla más Y luego, pues, tendremos que volver a los cómics Que es a donde teníamos que volver Los cómics eran, eh... por aquí, ¿no? Aquí están los cómics, o sea, aquí al lado y además podemos hacer viajes rápidos, o sea que Pero antes vamos a hablar, vamos a hablar con esta gente Por cierto, que ha habido lo anterior, gente, fue cortito porque no tenía tiempo, así que es lo que hay Vale, venga Pues vamos a hablar con esta gente Primero con esta y luego con la doctora, ¿no? ¿Tienen Goodneighbor? Un momentito Es una gran ciudad, ¿eh? Irma ¿Te gusta la decoración? Mi socia lo aborrece Dice que no le va el rollo divertido ¿Me preguntas de dónde salen los divanes de los recuerdos? Es un secretillo Hoy, secretillo Bueno, pues, en cuanto terminemos las misiones o la misión de mortaja plateada Lo que haremos va a ser centrarnos un poquitín en mejorar nuestros asentamientos y sobre todo santuari, ¿vale, gente? A ver la doctora que nos dice Antes de que me lo preguntes La decoración no fue cosa mía Así que no digas nada Tienes hasta munición y todo Tienes arrugillas ¡Ay, que tiene arrugillas! Doctora Amari No te molestes en preguntarme cómo funcionan los divanes de los recuerdos No tengo tiempo para enseñarte la fisiología neuronal que te haría falta para entenderlo Bueno, me da a mí que, de momento, aquí nada, ¿eh? Bueno, aquí vamos a mirar todo Por si acaso tienen alguna cosa interesante que quizá podamos robarles Nah, esto no me interesa robarles Es que es bobada robar eso Contraseña de la terminal Ojito, ¿eh? Ojito, que aquí... Esto huele raro Resistencia... Nada, no, por aquí nada Fuera Terminal, ¿dónde estaba el terminal? Aquí Un momentito F5 Antes de nada vamos a mirar a ver qué tiene aquí la muchacha A ver Clientes Hancock Este es el alcalde de aquí, ¿no? A ver Y Kent, claro Meca Gente Que tenía el móvil En... Un segundito Segundito, segundito Que me están aquí abrazando directamente, gente Vale Venga, vamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Todos sus recuerdos están relacionados con ese programa de radio de mortaja plateada del que siempre está hablando Está rayado con mortaja plateada, el pobre El pobre Kent, gente Eso me recuerda que le tengo que repetir constantemente que guarde todos sus carteles y juguetes dentro de la habitación Parece que siempre termina apareciendo en la planta principal Pobre Kent La gente quizá cotille y crea que en Memory Den nos aprovechamos de él Pero en realidad es todo un caso benéfico Si yo viviera más de 200 años también me cansaría del mundo real ¿Qué tiene de malo dejarlo soñar un poco más que otra gente? Amaría justo la seguridad de su diván de los recuerdos para que no se deje morir de hambre Por lo que a mí respecta, si quiere vivir el resto de sus días conectado y despertarse ocasionalmente para comer y observar su colección de carteles Está en su derecho Eso, está claro Hankook, este es el alcalde Los recuerdos del alcalde Hankook son, bueno Digamos que si pensabas que es atractivo y peligroso Ahora debiste verlo antes de transformarse en necrófago Yo pensaba que sabía pasarlo bien Pero él Muy interesante Fred Hallen Fred Hallen Del Hotel Rexford Sigue viviendo colocado hasta las cejas Un día ha tomado jet y pide un recuerdo Y... Pide un recuerdo de cuando estaba ciego de musculeína Dice que es para un experimento Colocarte con jet y reproducir un recuerdo de cuando estabas colocado con musculeína Mientras todavía estás con el jet En fin, hay que admirar su dedicación Claire Hutchins Los recuerdos de Claire son bastante intensos Amari dice que deben de tener uno de esos cerebros Que debe tener uno de esos cerebros que prestan mucha atención a los detalles Quizá por eso sea tan meticulosa Ah, y tenía un marido guapo que era más joven Entiendo lo que... Entiendo que lo echa de menos Daisy Me encanta la ironía En la que una enemiga convencida de Memory Den venga a... Una enemiga convencida de Memory Den venga a probar el producto Es una tentación Al fin nos puede a todos Al final nos puede a todos Recordatorio personal Quizá no lo parezca Pero no es casualidad que Daisy haya tenido una vida tan larga y fructífera Será mejor que nadie sepa lo... Que sepa que nos ha visitado No me conviene darle una razón para sacar su lado infernal en busca de venganza Esto es una mierda, gente Bueno, al menos hemos mirado un poco de información Aquí no tenemos nada, vámonos Vamos a ir por aquí Por la planta No había... Ah, exactamente Plantita de abajo Vale, aquí no podemos hacer nada Con lo cual, gente Ah, huecamos Recordad que tenemos que volver a los cómics de nuevo A por el traje de mortaja plateada Así que de momento Vamos a salir de aquí Y vamos a mirar un poquitito A ver la gente La gente que hay por aquí A ver si podemos interactuar con ellos De alguna manera Hablar O que nos den alguna misióncilla Estaría bien Quizá tengamos que ir al hotel S Al Rex Vamos a charlar un rato Démosle a la sin hueso Sé que todos andáis liados con vuestras cosas Pero no quiero que nadie se olvide de lo más importante Hola, Daisy Me alegra que hayas podido venir ¿Qué tal mi chica favorita? ¿Esto día no saliste por ahí con Marowski? ¡Ja! Más quisiera Vale, vale Que nos despistamos ¿Qué andaba diciendo? Ah, eso es Lo importante Los bichos raros Tenemos que mantenernos unidos Y para ello tenemos que andar atentos a lo que nos separa ¿Me oís? Sí Tienes toda la razón, Hancock Y en nuestra queridísima Commonwealth ¿Quién querría acabar con nuestra unión? Qué maléfica y retorcida entidad querría hacerle daño a nuestra pacífica comunidad El Instituto y sus sins Eso es ¿Quién lo ha dicho? Ven luego a mi despacho Te has ganado un poco de jet El Instituto Son el verdadero enemigo Ni los saqueadores Ni los supermutantes Ni siquiera los imbéciles de Diamond City No sé, Hancock A mí me encantaría darle una patada en el culo a McDonald's Todos sabemos que me llevo a matar con ese pedazo de capullo Pero hay que centrarse Quiero que todo el mundo tenga presente al Instituto Cuando alguien empiece a comportarse de manera extraña o haga cosas que no suele hacer Cuando un familiar se meta con vosotros sin motivo Todos sabemos quién está detrás Y la única manera de impedirlo es mantenernos unidos Si no los tememos, no nos podrán controlar ¿Quién le tiene miedo al Instituto? ¡Nosotros no! ¿Y a qué ciudad de la Commonwealth no debería tocarle los cojones el Instituto? ¡Good Neighbor! ¿Y quién está al mando en Good Neighbor? ¡Hancock! ¡Del muerto y para el pueblo! ¡Cállate durante el discurso! ¡Hola! No sé cómo corre para allá Vale, vamos a ver si podemos hablar con esta gente ¡Hola! El buen discursito No me digas que es el alcalde del lugar No lo sabía Perdón A ver un momentito Hostia, yo durmiendo aquí con la lluvia de gente Déjame cocinar, anda Uh, mercancía Vamos a ver Brochetina Chuletas de chucho Nada más por aquí Nada más Fuera de aquí Venga, ya está La buena cocinilla Vale, por aquí no tenemos Vamos a sacar a pasear el arma Consejo de amigo Llevas encima un montón de cosas Véndele algo a Daisy Antes de que alguien te robe Como se le ocurre robarme a alguien No sale con vida de aquí Vamos para aquí dentro un momentito El hotel Rexford ¿Vas a estar holgazaneando en el vestíbulo otra vez? ¿O vas a bajar de verdad y ponerte a trabajar? Estoy disponible para los clientes Eso es trabajar No todo es cocinar drogas, Claire Tampoco lo es probar esas drogas Tal vez si dejaras de consumirlas Te centrarías ¿Qué? ¿Para qué cocinar si luego no puedes consumir? Fallo mío Alguien nuevo Necesitas un poco de jet Es casero A precios razonables A ver, ¿qué me tienes? Busco trabajo ¿Tienes trabajo? Dame trabajo Sí, podrías venirme de maravilla ¿Conoces a los artilleros? ¿A esos mercenarios de alto nivel? ¿Unos cuantos estaban planteando rebuscar en el viejo edificio de Halus y Jet? ¿Te has fijado en el nombre? Tiene que haber material alucinante de verdad Si traes algo, te lo pagaré ¡200 chapas! Vale, bueno, vamos a pedirle un poco más de dinero A ver si cuela Y si no, pues nada, ¿eh? La oferta se queda corta, Fred Muy bien ¡Ajá! Sean 250 Rikin, Rikin Más dinero, Fred No es suficiente Me has dicho que había una cuadrilla de mercenarios Te lo había dicho, ¿no? ¿Qué tal 300? Bueno Llegados a este punto No le voy a pedir más gente Porque si le pido más Me va a... Voy a fallar seguro Y... Y me lo dejan 200 Hemos sacado 300 Perfecto ¡Fenomenal! Fred Trato hecho Eres increíble No hay nadie mejor Antes de que empieces Vamos al... Vale La misión me la da Ah No me la da Me actualizó el mapa Sí Vale Bueno, pues Me lo he actualizado Pero a saber de dónde me lo he actualizado Ahora mismo no... No sé Bueno Vale Tenemos en la biblioteca, gente Ahora un segundito Hola, Fred Mira quién ha venido Tengo material de primera Muy riquín Jet, no me interesa negociar Vamos a ver Tengo una droga que es... Venga Venga, drogadicto Vámonos ¿Qué tienes por aquí? Horquillas, otro... Munición Tú lo que tienes es droguilla Por todos los lados Uh, unidad de sangre, eh Las vamos a comprar, gente Para nuestros estimulantes Llegará un momento Que solo iremos pinchando En los estimulantes Y a correr Y solo comida buena El resto de la comida Pues caquita Vale Tiene redway Uf Fijaos el redway Como lo que cuesta Te sale mucho mejor Ir al doctor, tío No jodas Vale A ver si tenemos Alguna ermita Para venderle Como por ejemplo Esta Esta no se la vendemos Claro, esta Y por aquí nada más, ¿no? Bueno, vale Eh, atuendos Algo que venderte Esta Esta se lo puedo vender Porque esto no me... Vale Venga Ok Vamos a hablar con Claire A ver qué nos dice Hotel Rexford Quizá no me interesa Alquilar habitación Un momentito Hotel Rexford ¿Qué puedes contarme del hotel? Cuenta, cuenta ¿Por qué siempre hacen preguntas? El Hotel Rexford Solía ser un establecimiento Distinguido Hasta teníamos huéspedes Que no vomitaban en el suelo Pero ahora Solo viene gente Que busca un lugar Para pasar la resaca O chutarse drogas ¿Sigues queriendo una habitación? Dame la habitación Aquí tienes las chapas La habitación está en el último piso Cuando llegues al pasillo Es la última a la derecha Venga Última a la derecha En el último piso Yo solo hago la limpieza ¿Y qué limpieza haces? Claro, amiga Porque Vamos a ver Vamos a ser un poco serios ¿Este hotel de qué va? Eh, eh, eh Vive y ama Oh, qué bonito Más puntos de experiencia Liria y aventuras Con un compañero De forma permanente Bueno, con un compañero Traición Traición Que no llevo ninguno Vale, no pasa nada Registro del hotel A ver por aquí a dónde vamos Quiero mirarlo A ver, tú estás aquí abajo, ¿no? El buen Fred Eh, eh, eh Contraseña de Fred Allen Oh, oh, oh Ahí el amigo Fred ¿Dónde me dejaste aquí? ¿Qué te puedo robar por aquí, bobón? ¿Qué te puedo robar? A ver, Jet Uf, tiene aquí el buen laboratorio, eh Ajá, aquí la tienes, eh F5 Vamos a entrar Y vamos a mirar A ver qué podemos mirar de información Al que tiene aquí el amigo Experimento, genial Probarlo todos Diario de drogas Jet, mentals, muscleína A ver qué nos dice el jet Un momento Por eso se llama jet, colega Uh, estoy volando Bla, 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 bla Vale, los mentals Ni siquiera Sé qué significa esa palabra Seguro juntar ideas más rápido De lo que puedo Procesarlas La muscleína Para ser más fuerte Y todas esas cositas Más resistencia, ¿no? Bueno, a ver El Saiko A Rufus Que reconstruyera este terminal Me había colocado con Saiko Y estaba escribiendo Y joder, era como si Fuera incapaz De no enfadarme, vale Sí, ok Esto qué es, el secreto Para ser un gran traficante De drogas La experiencia personal, tío Por eso voy a probarlo todo Pero la química Es como la ciencia, ¿sabes? Así que vamos a registrar Todos mis colocones Vale Los buenos colocones, ¿eh? Fred Ay, amigo Fred Ay, qué pillin eres No, aquí no hay nada Aquí tampoco Segundito, gente No me interesa esa munición Y por aquí ¿Qué? Te robo esto Y me... Bueno, la mina La granada criogénica también Venga Fuera de aquí No tenemos nada más por aquí Así que nos vamos, gente Vamos a ir a nuestra habitación Vamos a echar una cabezadita Hombre, Rufus Ha cambiado Mi clase de sitio Me gustan mucho estos lugares Es una ciudad peligrosa Pero mejor aquí Que agazapado Detrás de los muros De Diamond City Me llamo Rufus Y soy el manitas Mantengo en marcha Los robots Vendo chatarra Esas cosas Suelo estar aquí O bebiendo la bazofia Que sirve Charlie En The Third Rail ¿Buscas piezas? Si te interesa A lo mejor tengo trabajo Para ti Me vendría bien trabajar Según lo que sea Me vendría bien trabajar No sé si has probado La cerveza Del The Third Rail Pero está tan asquerosa Que Charlie La ha debido de sacar De una alcantarilla Encontré esta holocinta En el Rexford El albarán de entrega De una máquina De bebidas Anterior a la guerra El caso es Que con las bombas No la entregaron He estado preguntando Por ahí Y podría seguir intacta Y aquí es donde entras tú Vale Riquín, Riquín Venga Vamos a pedirle dinero A ver Entiendo que vas a pagarme Claro ¿Qué te parecen Doscientas chapas Y parte de la cerveza? ¿Crees que podrías Encontrarme Esa máquina de bebidas? Pues muy Riquín Pero más dinero Este barrio No es el más seguro Del mundo ¿Me pagas por los riesgos? Muy bien Trescientas chapas Y cerveza Buah, chaval Bueno, vamos a acertarlo Gente No me mojo más Me apunto Adelante Genial Así que la máquina De bebidas Está en el sótano De un antiguo bar Llamado Sunrock Taphouse Cuando salgas De la ciudad Ve hacia el este Hasta que llegues A la avenida Atlantic El bar tiene un cartelón verde Tráemelo cuando acabes Venga, genial Fermentando problemas Riquines Ay, que Riquín Venga, fuera Vamos a seguir Investigando por aquí Un poquitito, gente Estas son horquillas Que no me las dejaron rapiñar Sí, podría robarlo, eh Podría robarlo Sin que me viesen Pero bueno Que tampoco No Venga No va de robar la cosa, gente Vámonos para arriba Vamos a mirar a ver Nuestra habitación Supuestamente estaba En el En el final En el principio La madre que me Vale, por ahí subía Bueno, creo que Entonces es aquí No hay Lol ¿Qué? No, no Es posible No Lol Eres tú De Sanctuary Hills Lol Míralo como acabó Loco Míralo como acabó Ja, ja, ja ¿Cómo acabaste, loco? Qué grande Acabaste Necrófago, loco Sí, soy de Sanctuary ¿Qué? No te acuerdas de mí Te vendí aquella plaza En el refugio Pero Pero yo Yo no No estaba en la lista Ya lo vimos Ya lo vimos Fíjate Doscientos años Y estás perfectamente ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ja, ja Creostasis, chaval ¿Qué te piensas? Me congelaron en unas cápsulas En el refugio Acabo de descongelarme ¿Qué? Voltec no me dijo nada Es increíble ¿Qué te van a decir? He tenido que llegar al futuro Por las malas Rodeado de suciedad Podredumbre Y sangre Fíjate en mí Soy un necrófago No me digas Un monstruo ¿La amenazamos gente? No Nos dio Él nos salvó la vida Si no llega a ir ese tío ahí A decirnos nada Nos hubiéramos quedado en casita Tranquilamente Aunque el refugio Estaba muy cerca Yo creo que hubiésemos Hido y entrado a la fuerza Yo creo que debería haber Entrado todo el pueblo A la fuerza O todo el barrio Que había ahí ¿No? Bueno, en fin Sí, está haciendo un croquis Lo siento mucho No sabía que ocurriría esto Oye, tú eres la única persona Que conozco de... Antes... Yo... Yo... Dios mío Que solo he estado Ningún asentamiento De la Commonwealth Quiere a un necrófago Con doscientos años De experiencia En Voltec Eh... Gente, lo mandamos Para Sanctuary Me parece... Ah, me habéis comentado Que luego puedo mandarlos Para distintos asentamientos Es verdad Sin tener que... Que andar... Eh... Poniendo radiobalizas En los demás sitios ¿No? Entonces Mandamos siempre A todo el mundo A Sanctuary Y luego ya de ahí Los vamos distribuyendo Y ya está Ir a Sanctuary A ver si cuela Gente Siempre podrías volver a Sanctuary Iré a visitarte Te lo prometo ¿En serio? Oh, qué bien Lo... Lo harás Vale Me iré ahora mismo Me has prometido Que vendrás a verme ¿Verdad? Allí nos vemos Hostia Hostia Representante de Volte Gente Pobrecito Pobrecito Tío Gente Doscientos añazos Que lleva el tío Pobrecito Loco Pobrecito Mira dónde nos lo encontramos Vaya, vaya Vaya, vaya Tío Claro Claro Es que Los necrófagos Pues es lo que tienes Llevan mucho tiempo Puerta, puerta No sé cuál será Llevan mucho tiempo Bueno, desde que vienen las bombas Así Carcomiéndose, tío Y fíjate tú Qué vida Marowski Oiga Levanta Levanta, bobo A ver ¿Quieres una habitación? Claire está en recepción Entreténla Y así dejará de darme la paliza Ah, no me dices nada ¿Te pica algo o qué? Habla con mi socio Fred Allen No andamos tan bien surtidos Como antes Pero el tipo hace mercancía De primera Bueno, este no habla conmigo Ni nada Vale Sí, esta puede ser mi habitación ¿Verdad? Sí, es mi habitación ¿Y aquí quién hay? Aquí hay otro tipo Por aquí no tenemos nada Y... Eh, 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 eh ¿Tú quién eres? Están... Disculpe Slabbing Venga A ver si me dices tú algo Eh ¿Eres oriental? ¿O no? A ver Ah Bueno, sí, ¿no? ¿Quieres largarte de una vez? Mantén la calma Y no tendremos que pelearnos Pero si tienes voz de viejo Pero si tienes voz de viejo, tío ¿Qué bebes tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué metes por el... Por la garganta, loco? Y esa... Madre mía, tío Bueno, pues nada Vamos a echar una cabezadita Son las cuatro Vamos a dormir hasta las doce Sí, venga, por ahí Hasta las doce y media Y... Eh... Ahora ya nos movemos, gente ¿Vale? Hay que investigar todo Hay que investigar todo Porque no nos podemos saltar nada Te sientes bien descansado Riquín, riquín Vale, por aquí no tenemos nada entonces Eh... No Vale, vámonos La habitación está arriba Último piso La última de la derecha Al fondo del pasillo Que ya estaba ahí, bobona Vale, pues entonces Nada Vamos, vamos para afuera Hostia, qué grande El representante de Volta Gente Es que es... Es graciosísimo, loco Mmm... Hola Llevas encima un montón de cosas Vendele algo a Daisy Antes de que alguien te robe Pá, hermana Pá, hermana Vale Pues... ¿Dónde voy a ir? A la casa del... Del alcalde, gente Que no hemos entrado Y hay que mirar a ver un poquitillo Hay que mirar todo Tranquilamente Vamos mirando Pimpalo Y lo que vaya surgiendo Surgiendo, gente Ya veis que Misiones nos van dando Hola Pinta de barba Suelta tu rollo En otro sitio Espérate, payaso ¿Qué tenemos aquí? Un montón de guantes de béisbol Cortador de huesos Esto lo tenía un... Un osito en la mano En algún capítulo atrás Lo recuerdo Mmm... Vale, ahí tenemos a alguien ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Lol! ¡No! Bueno No pasa nada Sí Estoy en el otro lado Donde El amigo Jejeje El objeto es demasiado... ¿Pero por qué es demasiado pesado, loco? ¡Ah! Que cuando lleva cosas Es demasiado pesado Vale, vale No lo sabía yo, tío ¡Lol! ¡Lol! Pero... ¿Qué cojones, tío? Que se me ha quedado bugueado Esa... ¿Tú quién eres? Un vagabundillo Sí, sí Buen trabajo Los dobles sins, gente Este no es Sammy Es otro Y además es que lo pone Componente sins, gente Tú flipas O sea, que van de otra gente también A ver, un momentito Eh... Inventario Componente sins ¿De dónde lo sacamos? Gente de otros, ¿no? A ver No Aquí está En la chatarra, tío Nos dan plástico Simple y llenamente Vale Vale, 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 vale Ok A ver Nos dejaréis entrar, ¿no? Sí Venga, vamos para adentro Creo que se ha bugueado, eh Si os fijáis Creo que se bugueó Porque... Bueno, se bugueó Está claro que se ha bugueado Porque no nos dejaron entrar Sí, pero... Muchacho Que tú eres un vagabundo Que estás aquí en la casa del alcalde, loco No deberías, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Uh... Cositas, cositas Estimulante Bueno, como esto se puede robar Y no te baja el karma ni nada Pues nada Perfecto Vale En Fallout 3 eso no pasaba, eh, gente Te bajaba el karma Por lo menos Al menos te lo marcaba Igual... No me lo marca Y sí me baja, eh De alguna manera ¿Cómo que qué miro? ¿Cómo que qué miro, tío? Vamos a ver Un segundito Tenemos por aquí Dinero antes de la guerra Que no me interesa Esto sí lo cojo, gente Que es muy caro, eh Vale, no nos ve Por si acaso A ver Esta es la que sale al balcón Quizá O es otra Sí, debe ser la del balcón Me parece, sí Esta es la del balcón Fijo Ciudadanos Oye No hay nadie ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? ¿Cómo tienen eso ahí? Cuando llueve a veces Se ponen algunas texturas Plasticosas, tío Pero una cosa es que se pongan Plasticosas Pero es que otras Otras Es que parece Yo qué sé lo que parecen, tío Bueno, en fin Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene un juego Tan grande No puede Tiene mucho procesamiento Y entonces Tienen que Ahorrar Vale, vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Gente, le he entendido mal Me parece Que a eso le llama arma ¿No? ¿Ha dicho? Espera Se lo explicamos en un momentito Que A mí cuando la gente Me habla así, tío Se lo vamos a explicar un poquito Más que nada Porque, bueno Oye Si necesita que se lo expliquemos Nosotros se lo explicamos ¿Vale? No, no te muevas No te muevas Tranquilo Ahí te va Cógela Parece que la cogió, ¿no? Ey, 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 ey Madre del amor hermoso ¿Cómo se pone? ¿Vale? Si no, si era solo Por comentaros alguna cosa Venga, fuera de aquí ¿Qué tal te trata Good Neighbor, ricora? A ver, tú Novedades en Good Neighbor Hola Fahrenheit Te lo vas a pasar de maravilla Uy, qué guarrilla esto, ¿no? Disculpe ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza Para seguir jugando Tenlo en cuenta Os fijáis el pañuelo Cómo me sale por el pelo, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! A ver Disculpe No hemos llegado hasta la zona No dice nada Vale Oye, ¿qué pasa? Esta gente se pone morada, tío Parecen... Yo qué sé, tío Qué pena lo de Finn Le echaré de menos La próxima vez Que ataquen los supermutantes Bueno ¿En qué puedo ayudarte? Trabajo Busco trabajo Trabajo, ¿eh? Mira Necesito mandar a alguien de reconocimiento Llegan un montón de rumores muy raros De la galería Big Man Es territorio de los saqueadores Pero llevan un tiempo muy tranquilos El típico incómodo silencio busco y tal Echa un vistazo y cuéntame Vale, venga Pedimos dinero, ¿no, gente? A ver Podría interesarme Pero hablemos del dinero, Hancock Vale Por eso suelo pagar 200 Pero me caes bien Y subo a 250 Hostia No me mojo más, gente Lo dejamos así, ¿verdad? Es que aquí la puedo liar Y por 50 chapas más Venga Así Venga, perfecto Investigar la galería Big Man Genial Vale Pero no me da misión ¿Os dais cuenta, gente? No, no me la da, tío Ah, que puede ser claro Me la da aquí Vale, me las están dando aquí En... En varios, loco ¿Qué tenemos? Si tenemos aquí un montonaco de cosas Ay, Dios mío De mi vida Vale, venga Continua Espera un momentito Alcalde Hancock Oye, no quiero incordiar Pero no se suponía Que ibas a ir a la galería Big Man Sí, un segundo ¿Necesitas algo más? Sí El instituto Trabajo ¿Todavía me da más? Busco más trabajo Si es que tienes No tengo nada Lo siento Vale, vale Vale, vale, vale Hancock Pues vamos a negociar ¿Qué necesitas, hermana? Bueno, negociar nada El instituto Oye, ¿estabas hablando del instituto? ¿Te ha gustado el discursito? Lo suelto de vez en cuando Por si me escuchan Quiero que los fabricantes de Synths Sepan que no pintan nada en Good Neighbor Aquí no se sustituye a nadie ¿Pero no estábamos hablando de lo que necesitabas? ¿A qué has venido? ¿Synths? ¿Qué es un synth? No me digas que no tienes ni idea Me acabas de alegrar el día Los Synths son como tú o como yo Pero no los crearon empleando el método divertido y natural Los fabricó el instituto Los más antiguos no son más que robots Pero tu madre no sería capaz de distinguirte de los modelos nuevos Por eso los míos y yo procuramos mantener lazos muy estrechos El más leve cambio podría indicar que han sustituido ¿Necesitas algo más? O sea que sustituyen como... Vamos, venga Ahora mismo nada Vale, vale Venga, vámonos, gente Tenemos que subir por aquí para arriba Y ya de aquí nos largamos Ya seguramente Porque no tenemos Vagabundo Vale, por aquí no tenemos nada más, gente Otro vagabundín Otra de estas del ferrocarril Claro que sí Vagabundillos por todos los lados Pero por aquí no tenemos nada Ok Esto no lo puedo empujar y tirarlo, tío Bueno, vale, venga Lol Un segundo No ha ocurrido nada No ha ocurrido nada Bueno, pues nos vamos de aquí, gente Esto está todo mirado Sí, está todo mirado Eh, un segundito Aquí no bajé Un segundito Que por aquí no he bajado A ver qué tenemos Hostia, pero si tenemos hasta celdas Y todo, loco Vale, vale Algo más por aquí Nada más Vale, correcto Fuera de aquí, gente Lol Vale Ok Ahora sí Creo que vamos a ir Directamente a los cómics, ¿no? A conseguir nuestro trajecito De mortaja plateada Estamos casi a nivel 24 Maravilloso, maravilloso Me gusta mucho Me gusta mucho Además tenemos las armas Bastante bien mejoradas Ahora lo que sí requiere Encontrar un poquitito Mejor de armaduras Mejores armaduras Y demás, gente Y ya está Vale, pues aquí parece que llueve mucho ¿Qué pasa, tío? Está todo el rato lloviendo ¿Qué es eso? ¿Por qué sale humo de ahí? Que salga de aquí Y aún así Esto tampoco No son Bueno, da igual Eh, un segundito, gente Estos son almacenes ¿Qué habrá aquí? Gente ¿Queréis que lo probemos? F5 Vamos a mirar a ver qué hay ¿Vale? Solo por mirar a ver qué hay Es que está interesante Quiero saber Qué hay en estas cosas Venga Bien Vamos para adentro A ver No nos ha visto nadie ¿Qué me ha puesto, gente? Cuando he entrado Me ha puesto algo ahí Pero no sé qué era Y esto es mala gente, tío ¿Y por qué hay esta mala gente aquí? Quiero decir Vamos a ver Solo voy a mirarlo, eh No quiero tampoco líos Ni nada Claro que disparan Es que son solo tiradores ¿Aquí qué hay, gente? Esto Vamos a entrar rápido Solo para ver si hay algo interesante Pero creo que no, eh No, aquí no De momento no voy a entrar No voy a mirar nada más ¿Vale? Lo que no sé ¿Qué hace esta gente aquí? Tiradores Vale ¿Pero qué hacen ahí, tío? Porque, por ejemplo Aquí también tenemos un... ¿Tienes sed? Pásate por The Third Rail Ya ¿Dónde está eso? ¿Por qué he entrado ahí? Ahí Ah, quizá Era... Ah, vale The Third Rail Rail ¿Pero esto? A ver, un momentito, gente Aquí no había entrado, eh Como es el mismo edificio Pensaba que era otra... Que era la misma zona, tío Pero no Aquí tenemos otra zona también A ver ¿Tú quién eres? Según Hancock Los recién llegados Son bienvenidos En The Third Rail ¡Hombre! Hola Charlie sirve las bebidas Yo me ocupo De los borrachos Vale, vale Se ocupa De los borrachos Un honguete cerebral Eh, se oye música Hay alguien cantando por ahí, eh ¿Qué es esto, gente? Lol Oh ¿Qué? ¿Eres otro de los mercenarios Que busca a MacReady? Está en la parte de atrás ¿Eres otro de los mercenarios Que busca a MacReady? Está en la parte de atrás ¿MacReady? Señorita Tengo que estar mucho más colocado O borracho Para hacer... ¡Mira esta! Está ocupada No me digas Gente, la boca está bien Eso quiero decir El movimiento de la boca Va acorde Perfecto Con... Con... Con lo que canta, tío Eh, tenemos cerveza Y si no quieres cerveza No quieres nada Míralo que gilipollas Negociar, anda Negociar, bobón Echaré un vistazo No bebas más de lo que toleras Eh, ¿qué tienes por aquí? Solo para beber, ¿no? Simple y llenamente Bebida ¿Esto? Envío de vidrio 25 de vidrio Me da esto, gente Es que el vidrio ¿Para qué me vale, tío? Es que esto hay que mirarlo A ver, porque el vidrio O sea, el cristal ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué utilidad tiene, tío? Porque no me he fijado tampoco Si... A ver, MacReady ¿Dónde estás, MacReady? No me sorprende mucho Encontrarte en una pocilga Como esta, MacReady Me preguntaba ¿Cuánto tiempo tardarían Tus sabuesos En localizarme, Winlock? Han pasado casi tres meses No me digas Que te estás oxidando ¿Deberíamos resolverlo fuera? No es eso Solo he venido A entregar un mensaje Por si lo habías olvidado Dejé a los artilleros Sí Eso Lo he oído Pero sigues aceptando Encargos en la Commonwealth Eso No nos va a valer Yo no recibo Ordenes tuyas Ya no Así que ¿Por qué no coges A tu novia Y os vais de aquí Mientras podéis? Mírale con una A Winlock Dime que no tenemos Que escuchar toda esta mierda Escúchame MacReady La única razón Por la que no te hemos Llenado el cuerpo de balas Es porque no queremos Una guerra con Good Neighbor Mira Respetamos el territorio De los demás Sabemos las reglas Del juego Eso es algo Que tú Nunca has aprendido Me alegro De haberte decepcionado Puedes hacerte el duro Todo lo que quieras Pero si nos enteramos De que sigues actuando En nuestro territorio Se acabó ¿Te queda claro? ¿Has terminado? Sí Hemos terminado Vamos Barnes Mira querida Si predicas sobre el átomo O buscas un amigo Te has equivocado de tío Van empujando todo A ver, un momento Fuera De mi vista Vale, vale, vale Tranqui Ya toparé contigo seguro ¿Qué pasa MacReady? ¿Qué lías? ¿Qué lías? Si predicas sobre el átomo O buscas un amigo Te has equivocado de tío Si necesitas a un pistolero A sueldo Lo mismo podemos hablar Oh, que viene con nosotros Me interesa Pero a sueldo, eh Me interesa Si crees que tienes Lo que hay que tener Estarás de broma, ¿no? Llevo haciendo esto Desde que era un crío Sé arreglármelas Si hasta iba Con los artilleros Por el amor de Dios Parece que sabes Cómo apañártelas Pero me preocupa Que esos tipos Nos vuelven una mala pasada Si te preocupan Winlock y Barnes Deja de preocuparte No mataría Ni a una ardilla Con un lanzacohetes Y ahora ¿Qué me dices de ti? ¿Cómo sé que no acabaré Con una bala en la nuca? Hacer oferta No, no quiero que vengas conmigo De todas maneras A ver cuánto Solo puedo darte mi palabra Y un montón de chapas ¿Un montón de chapas? Vale, pez gordo El precio son 250 chapas Por adelantado Y nada de regateos Pues no Ni hablar No me fío de ti Pues tú sabrás, querida Si cambias de opinión Ya sabes dónde encontrarme Bueno, aquí te podemos contratar ¿Todavía buscas trabajo, MacReady? A un mercenario ¿Tienes 250 chapas Preparadas para mí? Pensar en ello Ni hablar No me fío de ti No me fío de ti No me fío de ti, Bobo Pues nada, MacReady Parece que no De momento Aquí no puedo hacer nada O por lo menos Sí Sí Eh Acabaste de cantar ya Magnolia Perdón, señorita A ver ¿Qué pasa? Señora Magnolia No me digas Que no te ha gustado la canción Un poco guarrilla tú, ¿eh? ¿No? A ver Una canción encantadora Me ha encantado Maravillosa Vaya Gracias Soy una chica Que lo da todo Seguro que tú también Tienes algo especial No me lo digas A ver si lo adivino Son tus manos Se mueven Aunque no estés pensando Desenfundas rápido ¿Qué trae A una mujer Como tú A mi rincón De la ciudad? ¿Tú qué crees? Aquí todos intentamos Olvidar algo, ¿no? Creo que tú y yo Vamos a llevarnos bien Bueno Ahora me toca Responder a mí, ¿no? ¿Qué deseas? ¿Cómo? A ver, un momentito Gente Que igual hacemos aquí Me preguntaba Si podríamos llegar A conocernos mejor En serio Continúa F5, gente Esto tiene que entrar Sí o sí, gente Tú, yo Un paseo nocturno Bajo las farolas Y luego ¿Qué? Oh, Dios mío Gente Que va Que entra A fuego La tía F5 Venga, vamos Hasta que caiga, gente No, no, no Tranquila, tranquila Tranquila Que no pasa nada Vamos a continuar Música Oh Oh Lol Gente Hay que irse Hay que irse De aquí Voy a por el abrigo Oh Lol Gente Pinchito ¿No? Sí Creo que sí O me voy con ella O cómo es esto No sé lo que he hecho Gente No sé Qué ha pasado aquí Oh Oh Llevo Llevo Demasiado tiempo Sin salir de la ciudad Me temo que mi primer amor Siempre va a ser el escenario Espero que lo comprendas No puedo Comprometerme Nos vemos en Good Neighbor Cuando suba a cantar Pensaré en ti Pinchito con Magnolia, gente Magnolia Ya nos veremos en Good Neighbor Vale, vale No quieres hablar Eres de esas, eh Acabas la tarea Y te piras, eh Ay, Dios mío Bueno, pues nada, gente Ay, mira Lol En la habitación que habíamos dormido Y todo Qué grande, tío Qué grande Que nos acabamos de echar un pinchito Con Magnolia, gente Bueno, venga Está bien, está bien Fuera Ya no podemos hacer nada más, ¿no? Ahora ya nos tendremos que ver Con ella de nuevo En... ¿Dónde? En Good Neighbor, decías Estamos en Good Neighbor Pero bueno, da igual, vale Está bien Al menos hemos hecho esto Quería hacerlo, gente El F5 lo tuve que hacer Pues para... Para que colara Si no, eh... No cuela, tío Bueno, está bien Aparte Solo hice F5 una vez, eh O sea Solo tuve que cargar una vez Bueno Vale Ya... Ya hablé con todo el mundo ahí Tenemos este almacén Y este almacén Que de momento no voy a entrar Pero seguramente igual haya cosas Gente Aunque nosotros lo que vamos a hacer Va a ser... Va a ser pirarnos, gente ¿A dónde? A los cómics Rápidamente Vámonos para allá Venga Bueno, pues está bien, está bien Nos ha salido esto un poquitillo bien ¿No? Hemos explorado todo... Toda la zona Así que... Bueno Yo creo que bien Hemos sacado unas cuantas misiones Tanto varias como secundarias O sea que... Bien, 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 bien Nos hemos calzado Magnolia, gente ¿Qué más queréis, loco? Ha salido bien, ¿no? Pues ya hacía... En Fallout... En Fallout... Bueno, claro En Fallout 3 hacía lo mismo Y en Fallout New Vegas lo mismo también No sé dónde era Creo que era en... En el New Vegas Me parece que había una que... No sé qué mi cazador decía Hostia, qué bueno era eso Era en el New Vegas Sí, era... Además en la zona subterránea de Las Vegas Me parece Vale Pues estamos en los cómics otra vez De nuevo Bueno, pues nada Vamos para adentro A ver si esta... Lo podía haber cogido Quizá lo podía haber cogido No lo sé Vamos a mirar a ver Esta musiquita es la que dejamos puesta nosotros Vale Y aquí... Y aquí era donde estaba la caja fuerte Hay que subir más para arriba Gente Eh... El... Lol Era por aquí Sí Lo que parece es que... No hay nadie Eso está claro, ¿no? Y tenemos que subir más gente Hostia, tío Ay, Dios mío De verdad Dale a Ket el traje Bueno Pues ya está, gente Vale, 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 vale Está bien, está bien Ala, fuera de aquí Eh, ¿por qué nos mandan salir por arriba? Un segundito, gente No vaya a ser Vamos a mirar a ver rápido Más arriba otra vez ¿Pero por qué, eh? Ah, que podré salir por arriba Y ya está Digo yo, claro Sí, se puede salir por arriba Por las escaleras Es verdad Vale Bueno, da igual Tenía que haber salido por abajo Pero bueno Ya hemos dado la vueltina Pues nada Vamos a llevarle a Kent Eh, su traje de mortaja plateada Ya tenía la metralleta Decía que era bastante mejor Que la de la Que la de la serie Pero Eh Me gustaría que nos la diese Gente Me gustaría mucho Que nos la diese Pero me parece a mí Que eso va a ser más complicado Vamos a ver Vamos a ver Igual se pone muy contento Y le gusta la gabardina Y nos regala La pedazo de metralleta Mmm, que riquín Que riquín Que riquín Buah, de verdad Gente que es que El Fallout me encanta Tío Es un juego que Buah Tiene tanto Y no sé No sé Es que Yo desde el día Que probé Como el gordo Que tenías ahí Y la minipompa Que tenías ahí atrás ¿No? Ay, Dios mío No me interesa Ya te he robado bastante ¿Qué? ¿Posibles objetivos? ¿Loco? Bueno, vamos a Bueno, esto sí se ve Que es alcantarilla Pero aquí Está encima De la tierra, ¿no? Ahí hay tierra En el Memory Den Ofrece una droga Completamente diferente Oye, vaya Bocachancras Que son los Los guardas Por aquí, ¿no? Los guardaespaldas Estos, tío A ver, Kent Ya estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Y tú qué pasa? ¿Este quién es, tío? Si te desactivo aquí ¿Esto qué? Eh, eh Ah, vale Jaja, aquí estoy Tengo tu traje, Kent Y unas cosas Que quizá te interesen Ahí está Es tan bonito Como en los carteles El traje de mortaja Plateada ¿Y recuerdos también? Eres de lo que no hay Junto con mi arma Ya está todo listo Entregarle el traje Venga ¿Exigir recompensa? No, vamos a entregárselo Después de todos estos años Mortaja Plateada Va a renacer Ah, le di la metralla Yo también La metralladora Mortaja Plateada No es lo mío Yo podría ser Red Reinhardt O su mayordomo Jarby Blake Pero Mortaja Plateada Es fuerte Capaz Vamos a ver No te hagas de menos Creo que sé Quien debería ponérselo ¿Te atreverías A ser mortaja plateada? Ya tienes una historia Sobre tu origen Y todo Con lo de la criocámara Y demás Mmm Parece que voy a ser Mortaja Plateada Yuppie Jajaja Tu patrullas las calles De Goodneilborg Y yo te iré avisando De los delitos A través de mi emisora Gente Muy bien Reduce el daño Por humanos Un 15% Y Hostia La gira percepción Lo que pasa Que este traje Claro Nos da más el otro Claro Nos da más el otro Lógicamente Aquí tienes unas Tarjetas de visita Creo Cuando impartas justicia Recuerda dejar una Así Todos sabrán Que Mortaja Plateada Ha vuelto A luchar contra el crimen Jajaja Puto loco Tío Puto loco El que Gente A la venga A la por culo Entonces ya hemos hecho Mortaja Plateada ¿No? Sí hombre Tenemos que escuchar la emisora Ahora Ojito Ojito Vale A ver Inventario Un momento La Metralleta Esta Del este 10 tal Bueno Vale Tenemos aquí esto No tiene ninguna pasiva Ni nada Gente Y esto también hace 10 Con lo cual Es lo mismo Bueno Cuesta más la de Mortaja Pero Es lo mismo Vale Atuendos Bueno chaval Bueno chaval Bueno chaval Con Mortajilla Gente Con mi gabardina Por ahí Lo que pasa que claro Esto ya no le podemos poner luego Distintas cosas Claro Ese es el tema Bueno vale De momento vamos a llevarlo así Vamos a ponerlo un poquitito Para que se vea y tal Aunque tampoco lo vamos a ver mucho Pero bueno Vale Si hablo Si hablo Bueno Lo que tenemos que hacer es esto Radio Mortajilla Gala Gala News Radio Cuando el mal acecha en las calles de Boston Un hombre vigila entre las sombras Protegiendo al inocente Y juzgando al culpable Es Mortaja plateada El episodio de hoy El misterio del alcalde Murphy Despacio Déjate ver Mortaja plateada No temas viejo amigo Soy yo Mujer misteriosa ¿Qué te trae a Schole y Square En una noche tan horrible? Seguí a nuestro querido alcalde Murphy Que planeaba alguna fechoría ¿El alcalde? Entonces no estaba aquí Por un asunto oficial Ni mucho menos Mira Te lo enseñaré El maletín del difunto alcalde Pero si son escrituras De arrendamientos y propiedad de casi todos los negocios de Schole y Square Así es mi intrépido investigador Parece que el alcalde Murphy estaba implicado en un asunto muy turbio Iba a reunirse aquí con otro misterioso malhechor Señor alcalde Señor alcalde Espero que haya encontrado el sitio ¿Pero qué? Mortaja plateada ¿Y la mujer misteriosa? ¿El alcalde? ¿Muerto? Feiji el gordo El infame jefe de la mafia Ibas a reunirte con el alcalde Murphy ¿Pero por qué? Dímelo y quizá te deje vivir Haz caso a mi amigo Feiji Jamás hablaré Y os habéis metido en un lío que os supera Así sea La muerte viene a por ti maleante Y yo soy su Mortaja? Amortaja estos santurrones Adiós perdedores Mortaja plateada Te ha dado Es solo un rasguño Debes ir tras él No Dejaremos que la presa huya De momento Hay que sacar esa bala Y... Está sangrando mucho Debo... Volver a mí Calla Estoy comortaja Te llevaré a mi salón Está cerca y... Esa herida es preocupante El salón Hace tanto tiempo Así es Viejo amigo Viejo Amor Así es Debemos partir enseguida ¿Qué será de nuestro leal héroe? Descubriremos la semana que viene En un nuevo y emocionante episodio De... Mortaja plateada Has estado escuchando Galaxy News Radio Y el premio de la red Galaxy News Galaxy News Radio Soy fan de Mortaja plateada Gente Vamos a ver ¿Esto qué? Admin Camomila Dolor Éxtasis Solo puede ser El salón del misterio No te muevas Dulce mortaja He sacado la bala De esa escoria Pero tienes fiebre Y todavía estás sufriendo Mujer misteriosa No Estoy bien Pero el alcalde Feige y el gorzo Chocamos con una trama siniestra Vieja amiga No corazón Mortaja chocó La mujer misteriosa La buscaba Hace varios días Que conozco los planes Del alcalde Lo seguí Al infausto encuentro Con Feige y el gordo Estaba a punto Atención Mortaja plateada Y mujer misteriosa Soy el jefe Corcoran De la policía De Boston Sabemos que estáis ahí Si os busca en relación Con el asesinato Del alcalde Murphy Salid con las manos En alto Parece que abandonamos La escena Del asesinato De Schole Y en un momento De lo más inoportuno La ira De las fuerzas Del orden de Boston Es una molestia Lamentable E inesperada Inesperada Para nosotros Puede Pero quizá no Para Feige y el gordo Empiezo a entender Su retorcido plan Maldita herida De bala Mirad Héroes Podemos aclararlo Salid desarmados Os buscaré A los mejores abogados De la ciudad Tengo la sensación De que ni el abogado Más astuto Podría ayudarnos Tienes razón Mujer misteriosa Debemos marcharnos De tu salón Y evitar a la policía Limpiar nuestros nombres Y acabar Con Feige Se acabó Vamos a entrar Mortaja plateada Mujer misteriosa Manos arriba Lo ordena La policía De Boston Jefe Corcoran Soy La mortaja De la muerte Pero usted No merece Mi terrible justicia Recuerde Mi clemencio ¡Alto! Dispararemos ¡Abran fuego! ¡Maldición! ¿De dónde sale Esta niebla? Un momento Se despeja Jefe No están ¡Se han ido! Esperaba Que dijera eso Agente Lebowitz Esperaba Esperaba Que dijera Eso ¿Qué será De nuestro Leal héroe? Descubriremos La semana que viene En un nuevo Y emocionante Episodio De Mortaja Plateada Interesante Mortaja Pero vamos a ver Pero vamos a ver No sé Si habrá que escuchar Todos los capítulos O no No tengo ni idea Gente ¿Cómo será esto? El mal acecha En las calles De Boston Un hombre Vigila Entre las sombras Protegiendo Al inocente Y juzgando Al culpable Es Mortaja Plateada El episodio De hoy La locura De Feige El gordo Venga Vamos Muñeca Es por aquí Caramba Polly Nunca había estado En un escondite De pistoleros Pero que Polly Maldito Alcornoque ¿Cómo se te ocurre Traer a una dama A nuestro escondite A mi escondite Tranquilo Jefe Es legal ¿A que sí? Wendy Cindy Es Candy Y sí Claro que soy legal Solo soy una chica Joven y tonta Enamorada De un hombre Apuesto Y peligroso Ay hermano Vale La chavala Puede quedarse Pero cierra la puerta Lo último Que necesitamos Es ¿Qué mortaja Plateada Sin filtre En vuestra Funesta Mazmorra? Santo espanto La pesadilla De la noche El detective Vengañoso El investigador Oscuro Polly Idiota Te la coló No es una dama Normal Muy cierto Custodio de la criminalidad Pues no soy Candy La cautivadora Acompañante Soy yo La mujer Misteriosa He nublado He nublado la débil percepción De Polly Para acceder A vuestro Cubil De depravación Lo siento Jefe No tenía Ni idea Tu error Juega a nuestro favor Polly ¿Verdad? La muerte Viene a por ti Malhechor Y yo soy su mortaja Polly No Vale Vale Escucha Haré lo que quieras Mortaja plateada Lo haré No me mates a mí Patético Y predecible Cuando se enfrenta Al miado El culpable Vaya dos Justicieros Qué gracioso ¿Y me llamáis Predecible a mí? No tenéis Ni idea ¿Eh? ¿Y esa Alegría Feige? Yo Mortaja Plateada Te tengo En mis manos Pero persistes En esa Risotada Absurda No es El comportamiento Habitual De un genio Del mal Tienes razón Genio Del mal ¿Yo? Colega Eres tan tonto Como esa pinta Que tienes Solo soy un peón En este juego Socio ¿Sabes? Mi maestro El verdadero maestro Es quien maneja Los hilos ¿Quieres decir? Así es Mujer misteriosa Solo era Una Rebuscada Distracción Mientras Estábamos aquí De charla Mi jefe Ha estado En tu salón Para robar Las escrituras Que os llevasteis Del maletín Del alcalde Murphy Repugnante Traitor ¿Has mancillado Mi santuario? Sentirás Mi furia Por ello Contempla La hoja De Bastet Mujer misteriosa No Lo necesitábamos Vivo Eso No Es Posible Nunca He Estado Vivo ¿Veis? Por las sombras Faiji el gordo Es Un robot ¿Veis? Que buen detective Lástima Que tu carrera Como justiciero Haya acabado Mafibots Atacad Mafiosos robots Desde todos Los ángulos Ni siquiera Mortaja plateada Puede matar Algo Que no vive Mira Mujer misteriosa Ya verás ¿Qué será De nuestro Leal Héroe? Descubriremos La semana Que viene En un nuevo Y emocionante Episodio De Mortaja Plateada Vaya caña Con mortaja Plateada Gente Y ahora Y ahora Me ponen Otro Tío Cuando el mal Acecha En las calles De Boston Un hombre Vigila Entre las sombras Protegiendo Al inocente Y juzgando Al culpable Es Mortaja Plateada El episodio De hoy El cubil Del robot Seguirá Por yendo Me lo digo yo Ya no hay más Los Magbots Llamando a todos Los fans De mortaja Plateada Vale 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 gente Ok Ok Osea que nos hemos escuchado Unos cuantos capítulos Por la cara Bueno da igual Porque Así también nos enteramos un poquitito De como De como, de que trataba Mortaja plateada, ya sabemos más o menos Pero así vemos un poquitillo más en profundidad La historia, ¿no? Nos mola Os mola mucho mi traje De mortajilla, ¿eh? Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo Continuamos, ¿vale? Un capítulo Que hemos estado, básicamente Haciendo de todo por aquí Así que, bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es ir a matar A A Wayne de Lansi Y luego nos dejará también Escuchar, no sé si nos dará más misiones O no lo sé, pero Iremos a matar a este tipo, que por cierto Está por aquí cerca, ¿no? Nos lo marca por aquí Es por aquí Igual está por ahí detrás Ah, mira por ahí detrás Pues es aquí, creo, gente A ver un momentito, F5 No sé lo que pasará ahí Pero lo dejamos para el siguiente capítulo, ¿vale? Así que nada más, gente Un placer, espero que os haya gustado el capitulín Y en el siguiente más y mejor Hasta la próxima, gente